¡Ay, bestia! Desde que somos propiedad Disney soy tan feliz. ¿Y yo? Es todo tan hermoso. Incluso tú, bestia. ¿Ya no te parezco esa bestia horrenda de antes? Por supuesto que no. Pues la belleza se esconde en el interior. Eso significa que a lo mejor quieres verme en calzoncillos, picarona. ¿Pero quién te crees que soy? Una de esas casquibanas de DreamWorks. Disculpa, disculpa. A lo mejor sigo siendo el bestia de siempre, que solo piensa en japoneses y en tetas. Dios, no seas tetas. En el maravilloso mundo Disney no existen las tetas, ni los culos, ni los pedos. ¿Qué? 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 En el maravilloso mundo Disney no existen las tetas. ¡Que ya te he oído, cojones! ¡Ya te he oído! Eso tampoco tenemos aquí, bestia. Solo tenemos ilusión. ¿Eh? Mira, a la mierda de la ilusión. Yo, yo a esto renuncio. Mira, paso, paso de la... Yo me voy a buscar a las de mi tienda. ¡Claro! Vete con esa golpa que se causa cualquier cosa. Pues te digo una cosa. Esta noche me lo puse a montar con los Jonas Brothers, con los tres. Y les voy a arrancar el anillo de la pureza con los dientes. ¡Gilipollas! 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 ¡Gilipollas!